Los COPs, los que son síndromes respiratorios, vienen presentándose desde muchísimos años. Se presentó el síndrome respiratorio agudo desde el 2002, luego vino el síndrome respiratorio agudo de Oriente Medio en el 2003, hasta que ahora se nos presenta el síndrome respiratorio agudo del COP-2. Entonces, se ha visto que estos animales podrían, lo tienen en su sistema, en su torrente sanguíneo, pero que ellos no presentan ningún tipo de sintomatología. Y también podrían ser animales que simplemente lo tienen como reservorio. Y también aquí, la mayoría de los casos, esta palabrita, antropozoonosis, lo vamos a ver más adelante, pero esto es lo que se ha comprobado, que en sí, los animales no transmiten la enfermedad al hombre, es al contrario. Los hombres son los que pueden transmitírselo a los animales. Si ellos están en una estrecha relación, en un contacto directo con personas que están infectadas. Esto lo sacamos de esta bibliografía de aquí, realizada en China. Han hecho estudios en China, después de que hubo el contagio en diciembre, hicieron estudios, y ellos comprobaron que los animales que se vendían ahí, en el mercado, muchos tenían, había una alta prevalencia del virus en estos animales, pero que ninguno presentaba sintomatología. Otros estudios realizados en Estados Unidos, por ejemplo, esta compañía hizo estudios de caballos, perdón, de perros, de gatos, de otros tipos de especies, y todos dieron negativo. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros como clínicos? Clínicos, bueno, ir a la información coherente, ir a la información que realmente sea oficial. Organismos oficiales como la OIE, que es un organismo internacional del control animal, el Guasaba, que es un organismo internacional del control de pequeñas especies. Los colegios médicos veterinarios, los colegios médicos veterinarios de cada país, lo que son organismos o entidades, por ejemplo, aquí en Brasil está el servicio de epidemiología sanitaria en Ecuador Agrocalidad y todo eso. Entonces, hay que ir a las fuentes oficiales. Este artículo, por ejemplo, de la OIE, es un artículo reciente del 2 de junio, donde nos explica claramente que hay una hipótesis, realmente, que el coronavirus vino del murciélago, vino del rinolotus bat, que es un murciélago fructífero, y que también nos habla aquí de los casos clínicos que se han reportado. Pero, a mi parecer, yo considero que esta pandemia es más causada por una sobreexplotación ilegal de las especies silvestres. Estamos nosotros involucrándonos mucho en zonas donde tenemos que mantener una biodiversidad y mantener un equilibrio de nuestra flora silvestre, de nuestra fauna, perdón, de nuestra fauna silvestre. Entonces, ¿qué casos clínicos se han reportado? Bueno, esto también es información de junio. Se han reportado 11 casos de animales que han dado positivo a una prueba PCR. La mayoría de estos son en China, la mayoría son en gatos, y unos pocos están en Estados Unidos y uno en España. ¿Cuál es el común de estos dos animales? Que todos han estado en contacto directo con personas que fueron diagnosticadas positivas al COVID-19. Entonces, estas personas pudieron haberle transmitido el virus a las mascotas. ¿Cómo? A través de los besos, los abrazos. El simple hecho, recuerden que esto se contagia por medio de microbotas. Cuando una persona habla, estornuda, incluso al respirar, inhalamos, exhalamos vapor de agua. Entonces, podemos nosotros disipar estas partículas y nuestras mascotas pueden recibirlas en su pelaje. En su tracto respiratorio, pueden albergar el virus sin presentar sintomatología. Claro que hay unas especies que han sido mucho más susceptibles. Por ejemplo, hay un caso que se dio en Estados Unidos de un zoológico, este de aquí, de un tigre, que presentaba sintomatología respiratoria, muy semejante a la del COVID-19, con tos, con disnia, dificultad respiratoria, pero que fue tratado como un paciente con una patología respiratoria de otro tipo común, como una bronquitis o… Entonces, se llegó a la conclusión en este lugar que el animal estuvo en estrecho contacto con la persona que lo cuidaba y dio positivo al par COVID-19. Creo que me están dando un mensaje. Bueno, esta foto me llamó mucho la atención porque si ustedes ven, es un gatito y parece que tuviera mascarilla. Bueno, aquí es una fotito que la hemos visto muchas veces en internet. Y lo que me gusta es que está mucho a nuestra realidad ahora, que nosotros tendemos a humanizar a los animales. Incluso he visto a perros que les ponen mascarilla. Parece un poco chisposo, pero en realidad es decadencia humana, digo yo. O sea, animales, animales no hay que humanizarlos. Pero bueno, esta foto es de la fiebre española. Miren ustedes, esto ya lo vivimos hace 100 años. Y como muchos dicen, hemos aprendido. Digamos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como clínicos o como médicos veterinarios, en caso de que sospechemos que alguno de nuestros pacientes tiene el COVID-19, que está infectado por el SARS-CoV-2. Pues primero, lo que hay que hacer es descartar patologías comunes. No podemos decir, ah, no, tu perro tiene tos, tiene disnia, tiene fiebre, tiene dificultad respiratoria. Ah, no, es que tiene el SARS-CoV-2. No, imposible. Porque ustedes en el momento en que hacen un test o dan una señal de alarma de que un animal doméstico llegara a presentar esta patología, estamos dando una señal de alarma a la salud pública. Y eso es un problema si no estamos completamente seguros. ¿Por qué? ¿Qué sucede en estos casos? Como su nombre lo indica, es una crisis. Una crisis psicológica también. Dar señales de alarma a personas que no están informadas, a personas que no están realmente capacitadas para dar una información coherente y verídica, es un error. Muchas personas, al saber o a enterarse de que podrían sus macotas ser un reservorio, empezaron a abandonarlos, empezaron a pedir eutanasia. El abandono no es una solución. Conlleva más bien a otro tipo de problema de salud pública. Ustedes sabrán que en nuestros países de América Latina se da mucho la sobrepoblación de fauna urbana. Sobre todo en mi país, en Ecuador, hay una sobrepoblación increíble de perros y gatos. Acá, yo estoy en una ciudad que se llama Franca, que va en el estado de Sao Paulo. Y desde que fui acá, en el mes de febrero, he visto cuatro perros callejados. Y cero, cero gatos. Entonces, ¿por qué acá sí funciona el control de la fauna urbana y en mi país no? Es una pregunta que siempre me la hago y quisiera preguntársela a alguno de mis autoridades cuando llegue a mi país. Porque allá sí y acá no. Pero bueno, eso es otro tema para hablar. Entonces, nosotros como clínicos o como futuros médicos, ¿qué hacemos en el caso de que sospechemos de un animal doméstico? Bueno, pues ya les digo, primero descartar causas comunes. Pero si ya las hemos descartado, igual yo estoy sospechando de que este animal puede tener una infección por Sartotus. Primero, la historia clínica estaba en contacto con alguna persona ya diagnosticada positiva. Entonces, si eso es una alarma, si estuvo en contacto con muchas personas que estuvieron, que ya presentaron la infección, entonces tiene disnia, tiene tos, tiene dificultades respiratorias. Básicamente, toda la sintomatología que se presenta en humanos. Pues si mi respuesta es sí, yo podría pasar al siguiente paso y hacerle un test, un test PCR. Todos los casos que les mostré anteriormente se diagnosticaron por una prueba PCR. Directamente en la región, una soparingea o la región oral. ¿Y qué hago entonces? Yo decido, voy a tener criterios para la prueba y el diagnóstico en estos animales. Basándome en lo que dice la OIE. Si el animal tiene antecedentes sospechosos de que estuvo con personas confirmadas y si el animal tiene una exposición a un entorno de alto riesgo con alta carga viral, pues podría yo considerar hacerle un examen, un PCR sospechoso, pasar por tos. Si no, yo continúo con un tratamiento por otro tipo de patología. ¿Qué sucede en estos casos cuando yo hago la prueba y da positivo? Pues primero relajarme, tranquilizarme y luego tengo que hacer una alerta, dar una alerta y voy en escala. Tendría como clínico hacerlo primero al colegio de médicos y luego ir escalando a autoridades más altas. Pero yo no voy a poner estos casos de una en internet o en redes sociales o en Facebook porque imagínense el caos que crearíamos. Últimamente he pensado que hay personas que porque tienen un teclado pueden escribir lo que se les ocurre y no es así. Ojo con eso, que información es poder. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia realmente de estos, de los animales en esta, en esta pandemia? ¿Cómo podemos nosotros mitigar estos riesgos? Pues hay mucha incertidumbre, pero ojo, tenemos que tener muy en cuenta que hay animales sensibles y hay animales resistentes. Animales sensibles. ¿A qué me refiero? Se ha comprobado que en esta patología se desarrolla el mecanismo de renina angiotensinal dosperona. Y que los pacientes que tienen mayor sensibilidad son aquellos que tienen una agregación de una proteína, se dice una proteína S, que se encaja perfectamente a la angiotensina 1 para convertirse en angiotensina 2. Es un denominador común en los pacientes con mayor sensibilidad. Entonces, hablamos de mayor sensibilidad a los casos clínicos que se han presentado con mayor número de casos. Por ejemplo, los felinos, los gatos, los bisones, se presentó casos clínicos en una granja de bisones, donde presentaban sintomatología compatible respiratoria. Los hurones, los hurones, esto les estoy diciendo en casos de contagio natural, pero en casos experimentales. Recuerden que se están haciendo muchos estudios para llevar a cabo tratamientos o buscar la vacuna para ya el COVID-19. Entonces, los animales de bioterios son los animales que son los más idóneos para poder obtener información. Entonces, en casos experimentales, los animales más sensibles son los monos, los macacos y ciertos tipos de ratones, los camandungos, que les decimos acá en Brasil, camandungos genéticamente modificados. Porque en sí, los que no han sido modificados genéticamente son muy resistentes. Entonces, vuelvo a lo mismo. Los animales presentan mucha, mucha resistencia al COVID-19, al SARS-CoV-2. Sin embargo, hay ciertas especies que son un poco más sensibles. Entonces, ¿son los animales domésticos una amenaza para la pandemia del nuevo coronavirus? Pues en realidad no lo son. Los animales domésticos, los animales de simazón, son nuestras compañías, son un mecanismo de desestresarse, ¿no? Y siempre lo van a hacer. Es más, estudios también, no solamente con los animales de compañía. Se hicieron estudios en aves de corral, en caballos, en cerdos, en bovinos. Y ellos muestran un alto grado de resistencia, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso nosotros como clínicos. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, la ONS, simplemente nos indican que no es posible, que no hay un riesgo de que nuestras mascotas puedan contagiar. ¿Sí? Ni siquiera cuando la persona está inmunodeprimida o cuando el animal está inmunodeprimido. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que si una persona enferma ha tocido o escupido sobre el animal, lo mismo que sucede con un reservorio cualquiera, tus zapatos, tus guantes, tu mascarilla sucia, el traje que llevaste a la calle, tus manos, son reservorios. Entonces, de la misma forma podrías suceder con el pelo o la cavidad bucal o la lengua de tu mascota. Entonces, ojo para las personas que les gusta besar a los animales en la boca. Hay hábitos que debemos dejar, ¿eh? Yo soy muy amante de los animales, me encanta estar con ellos, trabajo con ellos, pero no los beso en la boca y hay gente que sí lo hace y conmigo eso no va. Pero bueno, es una opinión. Hay hábitos que en estos momentos debemos dejar a un lado. Cuando saques a tu perrito a hacer ejercicio por el parque, no uses elementos químicos o desinfectantes fuertes para desinfectarlos. Ellos no se desinfectan con alcohol. ¿Sí? Ojo, recuerda que la piel de ellos es muy sensible y tienen una piel mucho más delgada que la nuestra. Por ende, van a presentar un proceso hermatológico grave si tú utilizas alcohol el 70%. Ojo a eso, ¿eh? Tampoco tienes que bañarlos tan seguidos por el miedo. Tampoco creamos pánico. Nosotros tenemos que buscar soluciones a esta crisis y como clínicos y como colegas tenemos que dar ideas coherentes. ¿Sí? Las mascotas han demostrado ser una excelente compañía y reducir los niveles de estrés. Tendencia a suicidas. El abandono no puede ser bajo ningún concepto de una opción. Ni tampoco la eutanasia, ¿eh? Ninguna de las dos opciones. Que fue lo primero que sucedió cuando sacaron el reportaje del tigre del zoológico o sobre que los animales podrían ser, podrían mantener el virus cierto tiempo en su pelaje. Entonces, hubieron muchos abandonos. O por el momento de la crisis que estamos viviendo, una situación económica terrible en todo el mundo, empezaron a abandonarlos. Y ahorita estamos creando otro problema de salud pública. ¿Cuál es el grado de cruce que sucede entre el COVID-19 y los humanos? Pues aquí, como les dije, hay esta hipótesis del murciélago. Pero en realidad hay un eslabón ahí que falta. No se pudo haber saltado de la especie del murciélago directamente al humano. Bueno, ¿qué sucedió ahí? Es cierto que se encontró mucho SARS-CoV-2 en el mercado húmedo de Wuhan cuando empezó la pandemia. Pero estaba en el medio ambiente. Estaba a los alrededores. Entonces, sabemos todos que este virus tiene una alta capacidad de mantenerse en medio ambiente por muchas horas. Y en cuanto a la seguridad alimentaria. Este virus puede transmitirse a través de los alimentos. Estudios han demostrado que animales de granja, gallinas, pollos, vacas, cerdos, son altamente resistentes. Pero, como lo decía el compañero en la charla anterior, estos animales ya son genéticamente modificados para el consumo humano. Animales de granja, donde se han venido estudiando por años todos sus genotipos de cómo hacerlos más productivos, de cómo lograr mayor proteína de ellos, de cómo lograr mayor producción. Son animales que hemos adaptado a través de un proceso evolutivo para que sirvan de alimento al humano. Recuerden que nosotros, como clínicos y médicos veterinarios, estamos directamente relacionados en la cadena alimenticia. Nosotros somos un eslabón en la cadena alimenticia. Y nosotros nos dedicamos a la salud animal para el bienestar en humanos. Pero tenemos un englobe total. Nos manejamos como un entorno. Salud humana, salud animal, medio ambiente. Entonces, ¿qué dice la literatura? Que no, que simplemente no hay una evidencia científica que indique que el ganado puede infectarse con spasco 2. Ni tampoco los cerdos, ni las aves de corral. Ellos son, tienen una alta resistencia. ¿Y qué sucede con los productos, con la carne de estos animales? Tampoco. No existe tampoco ningún informe sobre la posible transmisión del virus a través de la carne de bovino, de la carne de cerdo. Ni siquiera en el alimento de las mascotas. No existe evidencia de que la comida puede ser una vía de transmisión del virus ni fuente de contaminación. Estoy hablando del alimento. Recuerden que estos alimentos, sobre todo las mascotas, vienen en fundas, plásticas, en cobertores plásticos que deben ser manejados con medidas sanitarias como ya lo conocemos. ¿Cuáles son los enfoques brasileños y ecuatorianos con respecto a esta pandemia? En cuanto a la salud pública. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Cómo nosotros podríamos haber prevenido esto? Pues en realidad está funcionando porque tenemos en control ciertas patologías. Recuerden que el SARS-CoV-2 no es la única patología que afecta al humano. Hay muchas zoonosis. La rabia, tenemos la brucelosis. Tenemos muchas zoonosis que en realidad están siendo controladas en nuestros países. En Brasil, el organismo único que se encarga de controlar todo el sistema sanitario es la agencia de vigilancia sanitaria. Ellos controlan todo el aspecto epidemiológico, ambiental, salud de trabajadores. Es una estancia única y en realidad se manejan bastante bien con el control sanitario de animales de granja y animales de compañía. ¿En Ecuador qué sucede? En Ecuador lo que tenemos nosotros son entidades que trabajan en conjunto con el gobierno. Tenemos la localidad y tenemos el INPE. Me falta otra foto, pero bueno. Y todos estos, la localidad se encarga de regular lo que son pocos infecciosos, pocos epidemiológicos a nivel de animales de producción. Y a nivel de animales, de mascotas, animales de esta nación, son los colegios de médicos veterinarios de cada provincia. Ah, aquí está el INPE. ¿Qué es nosotros que tenemos que hacer? ¿Cuál es el papel del médico veterinario en la crisis del coronavirus? Pues nosotros somos garantes, garantes de una salud pública. Nosotros tenemos que tomar riendas en esta crisis. Según la OIE, la mayoría de las enfermedades emergentes aparecidas en los últimos tiempos son de origen animal y casi todas ellas son potencialmente sonóricas. De esta situación se obtiene la necesidad de un trabajo coordinado por parte de todos los responsables de la salud pública y hay que actuar como eficacia y seguridad ante cualquier posible eventualidad. Un trabajo coordinado, un trabajo en grupo. Eso es lo que nos falta todavía, trabajar en grupo. No somos únicos en este mundo. Entonces, en esta crisis debemos trabajar todos los encargados de la salud pública. Hablamos de médicos ciruganos, hablamos de enfermeras, hablamos de médicos veterinarios. Somos un todo, un todo, un organismo en conjunto que todos podemos colaborar. Y es importante nosotros como clínicos y como médicos veterinarios darnos cuenta que tenemos un rol importantísimo en la comunidad. que nosotros somos los encargados de una comunicación médica y de dignos sobre riesgo y explicar sobre todo en caso de llegar a tomar medidas sobre ciertos tipos de control. Hay que saberlas adaptar y hay que saberlas explicar. En mi país sucede mucho con los animalistas, que en realidad son un gran problema. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que hay que controlar muchísimo la biodiversidad. Tenemos que manejar correctamente la biodiversidad salvaje, la biodiversidad de la fauna, de la silvestre. No sé ustedes, pero a mí me parece de lo más absurdo. respeto la cultura de otras personas, pero tú no puedes pensar que porque, no sé, entro un murciélago a tu casa y dices, oh, mira, llegó el delivery, tenemos cena hoy. No, o sea, hay animales que son de producción, que son de granja, que son para el consumo. No, o sea, hay animales que no. No, aparte. Miren, la relación nuestra, la relación veterinaria y el ambiente, clave para prevenir pandemia. Y las hemos estado preveniendo. Ya les digo que hay muchas patologías zoonóscicas. No sé si existe algún país en el mundo, pero todos tenemos los roedores de alcantarillas. Y son vectores de muchas patologías. Y en realidad no se ha dado un caso de un brote epidemiológico sobre estos animales o la rabia calina o alguna cosa así. Porque los veterinarios estamos trabajando en prevenir estas patologías en nuestros países. Pero lo que está sucediendo en la actualidad, estamos perdiendo la biodiversidad. Este acuerdo de aquí es, de aquí debatir, lo saqué de, de, justo de la Secretaría de Educación, donde dice que se han perdido alrededor de 17.291 especies, perdón, 17.291 especies de también peligro de extinción. Que de ellas, el 48% son climáticos, el 25% son mamíferos, 30% anfibios, 28% de extinción, 27% pesas de agua dulce, 12% pájaros y 30% investigados. Estamos acabando con nuestro planeta. Seguimos en nuestra ciudad, hoy vamos a ver más de 15.3%. Se estuvieron solas. que le estoy hablando al computador y ya. A ver, veamos dónde nos quedamos aquí. Bueno, ahora nos vemos. Lo que les decía hace un rato, el WAN Wirad, No es una moda, no es algo que se puso recién. Es algo que nosotros tenemos que llevar el concepto de una escuela de salud. Salud animal, salud humana, salud de la flora y fauna del mundo. Esto es un paraterno.